Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el Estado se encuentra todavía en una etapa temprana para reactivar actividades escolares y económicas en municipios tras la pandemia. La estimación, según dijeron en rueda de prensa, es que sea hasta la primera semana de junio que se puedan activar paulatinamente y también se puedan comenzar clases y otras acciones. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, señaló que actualmente hay casos en 22 municipios de 46 en la entidad. Sin embargo, el comportamiento es que cada día hay casos nuevos de coronavirus en localidades donde no lo sabía. El regreso a clases para alumnos de primaria, secundaria y preparatoria se tiene hasta el 1 de junio. Y en lo que va de la contingencia sanitaria, también informaron que suman 20 pacientes hospitalizados, 9 estables, 4 graves y 7 críticos. El 80% de los establecimientos afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de León han presentado una solicitud de apoyo para el pago de nómina en el municipio y el gobierno estatal. Así lo informó su presidente, Juan Pablo Rocha Moreno, que comentó que ya han cerrado de forma temporal 25 hoteles de los 71 que están agremiados. La caída en la ocupación hotelera llegó hasta el 5% y se le da hospedaje únicamente al personal médico, a familias que tengan a un enfermo en la ciudad y a personas que sean de otras ciudades y tengan alguna urgencia. Rocha Moreno recordó que en León hay 75 hoteles y se ofertan 9,317 habitaciones. Las semanas que han pasado en cuarentena han pegado muy fuerte al sector. Si la gente sigue sin atender las recomendaciones para prevenir los contagios, en Guanajuato capital podrían registrarse hasta 15 muertes por día durante el pico de contagios, reveló el alcalde Alejandro Navarro Saldaño. En entrevista comentó que tras la entrada de la fase 3 de la contingencia sanitaria, el municipio de Guanajuato prepara un espacio en el Panteón La Luz, para personas que fallezcan a causa del virus, pues así lo solicitó la Secretaría de Salud Federal. Refirió que el crematorio que existe en la ciudad tiene una capacidad estimada de cinco incineraciones por día, lo que resultaría insuficiente. El alcalde dijo que para garantizar que se cumplan con las recomendaciones, las acciones de las autoridades se van a endurecer. Incluso se contempla la posibilidad de declarar ley seca en la ciudad durante lo que dure la contingencia.